así como me ve yo soy un artista y yo soy un bailarín profesional yo de la nada te puedo convertir en alguien igual que yo profesional quiere ver en que soy este vato viene saliendo de la rehabilitación dejó las drogas alejó del alcohol y todas esas cosas gracias a dios espíritu aquí estamos patrón para cualquier cosa este vato yo lo voy a convertir en un bailarín profesional yo no ya le enseñó uno que otro pasito a ver dónde está el cangrejo dije espérate sobre el cangrejo mi niño enséñame pero ponte medio acá para que la banda se vea chida sobre dj pues te duermes sobre oh wow y cuando sientas que ya está en la pista votaste todos los pasos y nada más no estás en caso primo ya ahí te debes de quitar la playera así como yo te la quita primo y te votas la de tarzán quiere ver cuál es la de tarzán